La señora Marisol Granís, tesorera de los ciudades de Parque de Papel. La señora Salvador Conchacolávez, un niño de los ciudades de Parque de Papel. El profesor José Matías Rafael Caldón, director de la Universidad de Parque de Papel. Educar es administrar para ser un concurso de la vida, para vivir bien, lo cual quiere decir que es administrarse para su propia felicidad. Es para mí un gran honor dar la bendición a los alumnos que concluyen su educación primaria, Generación 2008-2014. Vamos a darles un fuerte aplauso. Gracias.